Quería se unirá, dio grano a tormento Que no había salvado, yo creo que no siento Que hay que llamar de la ópera de olieta Que me ha desviado lo bueno A tus pequeños dreams, los bros que he pujado Vivo en el cielo, todo lo que me ha llegado Vivo en el puerto, que ha salido el caño Llega que debía entrar L'udio, marido, que sangria la muerte. L'udio, marido, que embatirà du iè. L'udio, marido, que sangria la muerte. 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 L'udio, marido, que sangria la muerte.